Luego de la firma del Convenio 001-2019 de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, comenzaron los trabajos de recojo de residuos sólidos en esta comuna. La maquinaria usada fueron cinco volquetes, dos cargadores frontales y dos motoniveladoras operados por personal del Gobierno Regional y que, según se ha dicho, en el plazo de 15 días, deberán recoger la basura acumulada en diferentes sectores del populoso distrito. Debemos recordar que el punto más crítico es la avenida Chiclayo. Cabe resaltar que Leonardo Ortiz fue declarado en emergencia sanitaria el año pasado por este problema de acumulación de desperdicios en sus calles y avenidas. Son 180 toneladas de basura que se producen diariamente en este distrito. Con este convenio, el Gobierno Regional además se compromete a ejecutar labores de desinfección en las avenidas y pasajes intervenidos. Esta tarea estará a cargo de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental de la Gerencia Regional de Salud. Por su parte, la comuna leonardina deberá mantener y conservar limpios los lugares donde se realicen los trabajos, disponiendo de cuadrillas para la eliminación de los residuos y sembrado de plantones. Además, deberá patrullar para disuadir a las personas que arrojan desperdicios en plena vía pública y finalmente abastecer de combustible a las unidades vehiculares del Gobierno Regional.